La gente trabajando normal, unos ya regresaron de vacaciones, ya todos nos organizamos para allá, el día de hoy ya estamos de regreso todos, ¿verdad? Trabajando en las diferentes plazas, ahorita los proyectos que traemos son la plaza Insurgentes, también estamos trabajando en el monumento a Benito Juárez, pero vamos a estar igual, trabajando ahora en limpieza, el departamento de limpieza, ahora trabajamos en lo que son las carreteras nacional, la carretera laterales, yo digo los laterales, carretera nacional, la carretera aeropuerto y el bulevar Colosio, o sea, todos los laterales quedaron listos. Pues parques, por ejemplo, si somos 210, en parques serían unos 180, o sea, como nos se repartieron todos, estábamos bien coordinados con lo de las vacaciones.